En las mezclas, DJ Echo, DJ Echo, mezclando en vivo, DJ Echo. Andamos, DJ Echo, 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 DJ Que saquen el tequila, que saquen la cerveza Vamos a celebrar esta boda hasta que amanezca Y que llévate colotea para todo el micote Pero le di una cerveza y mejor se puso pedote Y que llévate colotea para todo el micote Pero le di una cerveza y se puso bien pedote ¿Vienta pa' que baile? En todo México y en la Unión Americana Zapatéale, zapatéale ¿Cómo dicen? Que suba, suba Arriba, arriba Y nos va para ti Y de DJ Miñote Y de Rony Miss Y de Cufé Te traemos El baile Del cachete Mami no del cachete Mami no del cachete Mami no del cachete Pa' que pongas el ambiente Mami no del cachete Mami no del cachete Mami no del cachete Mami no del cachete Y de Pongas el ambiente Mami no del cachete Mami no del cachete Y ahora se viene la gallina 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 Una loba como yo, no está pa' no a to' Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Uno, dos, tres Uno, dos, tres Mezclando en vivo, DJ Eko ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero cintura, quiero cadera ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero cintura, quiero cadera ¿Cómo? 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 ¡Bana, toca! Oye, hermano, a ti por la to' Pegadito, vamos a sacudiar a la nena En las mezclas DJ Ego 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 Viva la fiesta Viva la noche Toda la mano arriba Diego Toda la mano arriba Y ahora Todos los fiesteros prestando atención Esto comienza Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Esto comienza Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Dale ¿Dónde está la gente que le gusta trabajar esta noche? ¿Dónde está la gente estudiosa? A ver ¿Dónde está la gente que se porta bien? La gente que le hace caso a la mamá y al papá A ver que levanten las manos arriba En las mezclas DJ Ego Shaking time Hey si me por aquí te buscamos churros Quiero hacer esa nubeo Para darle mermelado Para que todo aquí no vale Para que todo aquí no vale Quiero hacer esa nubeo Para darle mermelado Para que todo aquí no vale Porque todo aquí no vale, y 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 no vale Y no vale esta es un bonita, para mi morenita, porque me gusta mal y como muere la suelenita Me, me, mezclando en vivo, DJ Echo I'm so languido, emo, me, 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 me Me, 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 me Este es un baile que yo les traigo, este es un baile pa' que no vayen Se baila pa' atrás, se baila pa' adelante, se baila pa' los lados y se baila agachadito Con ta' foda, doy mi estudo y es molido, perdida Ta' foda, doy mi estudo y es molido, perdida Ta' foda Ta' foda, doy mi estudo y es molido, perdida M.I.D., I'm talking about why you dog me, yeah, yeah M.I.D., I'm talking about why you dog me, yeah, yeah Todas las manos se nació, que todo gozando. Chando, 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 chando. Vamos, vamos, vamos a bailar. Que se vean las manitos arriba, las manos arriba, las manos abajo. De izquierda a derecha la mano, de izquierda a derecha. Las mujeres que bajen la colita, ven abajo, che. Muey de chica. 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 Que se vean las manitos arriba Las manos arriba Las manos abajo De izquierda a derecha la mano De izquierda a derecha Las mujeres que bajen la colita Ven abajo, che En las mezclas DJ Echo DJ Echo